Ninel Conde y Larry Ramos armaron tremendo escándalo en el aeropuerto de Ciudad de México El día de hoy aquí en Famous Close Up te contamos hasta el último detalle Amigos de la pareja, escándalo del momento Ninel Conde y Larry Ramos el día de ayer llegaron a Ciudad de México y armaron todo un zafarrancho dentro del aeropuerto porque el mismísimo Larry Ramos salió huyendo como una rata luego de que vio a la policía, vio a los medios de comunicación y pues este hombre aparentemente se asustó y lo tuvo que defender Ninel Conde de hecho chequen lo que Ninel Conde dice en la entrevista para dejar bien parada la imagen de su esposo Amigos, dentro del aeropuerto pues habían como máximo máximo unas 50 personas quienes fueron simplemente de parte de la prensa para captar la llegada de Ninel Conde que venía de Veracruz sin embargo lo más contundente del asunto fue la acción que tomó Larry Ramos al simplemente pues esconderse y asustarse cuando ve a toda la seguridad del aeropuerto pues ahí esperándolo como Ninel Conde dice que nada debe, nada teme entonces ¿a qué le teme Larry Ramos? Ninel Conde continúa defendiéndolo de esta manera Estupideces, son mentiras Nosotros estamos... Ni lo único que... Amigos, Ninel Conde dice que son estupideces, que son mentiras y pues que ella no entiende todo lo que están haciendo porque hay tanta gente ahí en el aeropuerto esperando su llegada que de hecho pues ella sí tiene algo importante que decir acerca de lo que está sucediendo en su vida y es lo siguiente Ni lo único que quisiera y le sigo pidiendo a Dios es poder abrazar a mi hijo en Navidad Ninel Conde sigue con los pleitos con su expareja Giovanni Medina y es que esto constantemente va en aumento porque cada día por parte de Ninel Conde salen presuntas pruebas donde pues Giovanni Medina había arremetido físicamente en contra de ella sin embargo pues Ninel Conde queda en el ojo del huracán porque hay muchas personas quienes no les creen y pues Ninel Conde dice que ya va demasiado tiempo sin que ella pueda ver a su pequeño hijo ya que Giovanni Medina se está haciendo el güey El señor se está haciendo... Es lo único que les puedo decir y me duele y si estoy triste Amigos, muy triste y todo pero Ninel Conde el día de hoy pues acaba de perder otra sesión virtual donde tendría contacto a través de una videollamada con el pequeño Emmanuel Ninel Conde por estar viajando con Larry Ramos pues se perdió de esta cosa tan importante y pues evidentemente no sería la primera vez ya sería como la segunda o tercera vez que deja a su pequeñín plantado por estar con el peluquín y pues les comento que Larry Ramos está bastante preocupado por su situación actual debido a que tiene demasiadas denuncias en los Estados Unidos donde presuntamente habría quitado más de 3 millones de dólares a quizás algunos inversionistas quienes habían creído en él y en uno de esos proyectos que él utiliza para sacarle dinerito a la gente de hecho este hombre pues en múltiples ocasiones se ha comparado hasta con Albert Einstein y se va directamente a las iglesias para mentirles a las personas y a los felireses y así poder pues embaucarlos en negocios totalmente turbios quizás ni en el conde se haya enamorado de él porque aparentemente pues también está entrando a este tipo de negocios incluso pues hace un mes se le dio a conocer un negocio que estaría comenzando con Larry Ramos donde prácticamente ya habían pruebas de que le estaban sacando dinero a inversionistas con negocios que ni siquiera existían amigos me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto ¿creen realmente que el colombiano sea todo un malhechor? o simplemente serán rumores de las prensas los leo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up